Muerta. ¡Oh, puta mierda! Muerta, muerta. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Bajaba con toda la ilusión a verla. Mira, otro animalito así tan bonito atropellado. ¡Fua! Bajaba con el corazón a mil, ¿eh? Ni algún estricto. ¡Qué lástima! Lo difícil que son ver estas serpientes. Ya de por sí en el suelo. Estírala, a ver cuánto mide. ¿Dos metros? No. Más de un y medio, ¿sí, eh? Más de un y medio, sí. Bueno, otro animalito atropellado aquí en la carretera. ¡Qué pena! Porque realmente esto es súper difícil de ver en el suelo. Es cerca de una boa imperator, una boa constrictor. Tranquilamente, esta serpiente me dirá metro setenta. Y la he visto y he bajado con el corazón a tope porque digo, ¡guau! Una boa. Y me encuentro con esto. ¡Qué chasco! Y qué pena por el animal. Vamos a dejarla a algún lado, así por lo menos servirá... Espera acá un poco. Servirá para provecho. Para la cadena trófica. Mira, está sangrando, ¿eh? Sí. Qué lástima, le han reventado.